Y comienza en la ciudad colombiana de Medellín el Foro Económico Mundial para América Latina. En el evento cerca de 800 representantes de 45 países, 4 mandatarios van a discutir también sobre el crecimiento inclusivo para reactivar la región. Y van a analizar acuerdos sobre el cambio climático. Cobertura total de NTN24, el Canal Internacional, Canal de las Américas y Noticias RCN. Vamos a saludar hasta ahora a nuestra enviada especial a Medellín, Andrea Bernal. Andrea, adelante, 10 en punto de la mañana ya. Gracias Ruth, sí, aquí estamos en esta versión del Foro Económico Mundial América Latina. Una pequeña actualización de lo que sucede. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en esta sala acompaña al expresidente del gobierno español, Felipe González. Está el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Y está el secretario de UNASUR, Ernesto Samper, en un foro que modera nuestro colega, nuestro compañero Gustavo Alegret. Justamente sobre cómo está América Latina y una actualización de América Latina. Que promete mucho ese foro, por supuesto, por esos invitados que hay. Sabemos que, por ejemplo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, estará llegando en minutos. Ya llegó al aeropuerto de Río Negro, aquí en Medellín. Y empieza a moverse esto, sin duda. El foro que acaba de finalizar es la transformación de la energía en América Latina. Con una energía sustentable. Hablamos también a las 8 y media de la mañana del tema de narcotráfico. Y quiero presentarles a una de las panelistas, una italiana, que tuvo que decir cosas muy fuertes acerca de eso. Dijo cómo los gobiernos deben regular el tema del narcotráfico y de las drogas para crear mejores políticas públicas para los ciudadanos. Escuchemos. Tenemos que comprender que el uso de drogas debe estar en la salud. Y último, debemos comprender que las drogas ilícitas, mismo que puedan causar daños, serían mejor reguladas si estuvieran en manos de gobiernos o de personas que estén preocupadas con la salud, la seguridad y el bienestar de la población. Hoy tenemos un mercado que, de hecho, es prohibido, pero no es. La verdad es que hoy tenemos una liberalización porque el crimen decide quién consume, cuál es la calidad de las drogas, cuántos años compran. Entonces, no hay control algún. Tenemos que poner el control en las manos de las personas ciertas para sacar toda la plata, todo el lucro de ese mercado, que tiene mucho más que tener en cuenta la salud en primer lugar. Ruth, esa fue una pequeña actualización que tendremos más adelante también a las 11 de la mañana. Y la más completa información en nuestros informativos, estaremos moderando un panel. La cuarta revolución industrial, ¿qué le espera a la humanidad después de la tecnología, los sistemas automatizados? ¿Qué será todo eso aquí en el Foro Económico Mundial desde Medellín, Ruth? Un gusto acompañarte. Un gusto también haber recibido esta información. Andrea Bernal nos está enviada a Medellín a las 11 en punto. Está previsto que el presidente de Colombia abra este acto de forma oficial en este encuentro empresarial que se celebra en la capital antioqueña. Gracias. Gracias.